¡Suscríbete al canal! ¡Universo! Las perlas del huascarán El quechua o runasimi es una familia de idiomas originarios de los andes peruanos que se extiende por la zona occidental de América del Sur a través de países. Ahora mientras nos digan, ahora mientras te abandonan, no puede ser al ratito de la laguna de la laguna de Colocó Conforme a los estudios del autor Alfredo Torero y otros lingüistas, el quechua tuvo su origen en la costa central norte del Perú, específicamente entre Patin y Chancay. Se cree que los primeros hablantes del floto quechua fueron los habitantes de la cultura caral. Y por diversos motivos, oleaje de migraciones por el fenómeno del Niño, esta se extendió a la parte andina inmediata que se vio en Ancash, Huánuco y Lima Norte, y recién en la tercera fase expansiva habría llegado al Cusco. ¡Vamos, por favor! ¡Ahora! Un inmigrante de Ancashino dio el siguiente testimonio a un niño al llegar a la capital. Me toqué con la sorpresa que hablar quechua en Ancashino estaba prohibido porque era un lenguaje inferior y excluyente, y para ser aceptado por los de Cusqueños, tendría que eliminarlo de mi vocabulario, reduciéndolo solamente a mi círculo familiar. Asimismo, entre los provincianos, hacían ganas del quechua cusqueño por ser original y oficial, decían, en desmendo de las variantes, calificándolos equivocadamente a dialecto. En la actualidad, se considera el quechua en Ancashino, lengua de la sierra norte-central de Perú, conformada con un conjunto de dialectos, hablada en la gran parte del departamento de Ancash, y en la parte noroccidental de Huánuco, que llegó por aproximadamente un millón de usuarios. ¡Cantan las hermanas Collas, Paradísmo y Universo! ¡Las perlas del Huascarán! ¡Cantan las hermanas Collas, Paradísmo y Universo! ¡Las perlas del Huánuco y Universo! ¡Las perlas del Huánuco y Universo! ¡Las perlas del Huánuco y Universo! Una variante intermedia, la combinación de ambas influenciado por el Cuyi, una lengua extinta del Departamento de la Libertad y Norte de Ancash, es el quechua de Colongos y Siguas. Y por último, tenemos una variante denominada el techo de las vertientes, que se habla en Bolognesi, Ocros y Cajacay, de la variedad de Pacaraos, zona de influencia del techo de Catambo y Oyo. ¡Las perlas del Huánuco y Universo! ¡Vámonos a la solidaridad, guanachina! ¡Vámonos, compadre! ¡Salud, compadre! ¡Salud! ¡Salud! ¡Pásame esa botella, compadre! ¡Aquí la tiene, compadre! ¡Aquí la tiene, compadre! ¡Aquí la tiene, compadre! ¡Salud, compadre! ¡Ahora! ¡Aquí la tiene, compadre! ¡Aquí la tiene, compadre! ¡Aquí la tiene, compadre! En palabras del doctor Nechor Escudero, somos un país multilingüe y puricultural, y esto hace de que estemos en formación de nuestra identidad. Somos un país de culturas muy variadas, y de hermosas manifestaciones culturales, como la música, la danza, y nuestro mundo idioma nacida en nuestra geografía. A tener Perú, auténtica música peruana, para tener nuestra cultura. Y eso no debe ser descuidado por nuestros políticos, ni por nuestros estudiantes y autoridades. Todos debemos contribuir para que el Quechua, nuestro idioma nativo, se fortalezca. Nosotros debemos de sentirnos orgullosos, de tener un idioma considerado por los lingüistas, como uno de los idiomas más bellos del mundo. Un idioma infinante, un idioma onomatopérico, como dicen los lingüistas, un idioma del alma y del corazón.